La Nube Gris Te voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Te voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ve en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el silaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Te voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ve en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el silaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ve en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el silaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz